Música Existió un señor llamado Rodolfo Martínez, que en 1957 se embarcó en un sueño que más tarde se convertiría en la obra más grande de su vida. Así, durante el gobierno de la Junta Militar nace el SENA, donde llevó a la realidad su tesis de grado, la formación profesional en el marco de una política de empleo. La institución atendería las demandas de la empresa privada en sus planes de expansión, del gobierno con sus políticas de arbitraje y planificación de los recursos, y de los trabajadores que exigían más capacitación, bienestar y calidad de vida. Capacitar al mayor número de personas era la consigna. Desde entonces el SENA es pionero en el desarrollo y avance de la calidad de vida de los colombianos. A través de sus programas de formación, realiza una actualización constante que da respuesta a las necesidades del país, con formación para el trabajo. Con tecnología y herramientas avanzadas para garantizar el éxito de los programas de formación en ambientes reales y cercanos a las necesidades de la comunidad, siempre comprometido con la ayuda a los que más lo necesitan. El SENA emprende acciones estratégicas de atención, apoyo y recuperación a las poblaciones afectadas por alguna calamidad. Los convenios nacionales e internacionales, la ampliación de cobertura y el intercambio de conocimientos de tecnología mundial, tanto de aprendices como de instructores, hacen evidente la generación y transferencia de conocimientos, haciendo del SENA la entidad más querida por todos los colombianos por su carácter público, gratuito e incluyente. La verdad que no hay palabras para agradecerle al SENA todo lo que ha hecho por nosotros. Luchar es lo mejor, a la final uno dice que para qué estudio, pero eso sí sirve para mucho. Estoy súper contenta, agradecida del SENA por haber mirado esta oportunidad. No tendría nunca con qué pagarle lo que el SENA hace por el pueblo colombiano. Ha sido la única entidad del orden nacional que ha estado permanentemente aquí apoyándonos en este tipo de proyectos. Cada día me levanto con el sentimiento de seguir adelante, de meterle mucho esfuerzo a lo que hago. La satisfacción más grande es ofrecer oportunidades y las herramientas a las familias para hacer patria desde el trabajo. Hoy todos en el SENA seguiremos comprometidos con la formación y el desarrollo de Colombia. Somos la entidad que forma la fuerza laboral para las empresas y regiones del país. Seres productivos, con valores, líderes, seres integrales. Somos vocación por lo que hacemos. Transmitimos conocimiento con criterio y pasión. Somos innovación y tecnología al alcance de todos. Contamos con espacios óptimos para la investigación, el desarrollo y la formación para el trabajo. Somos pioneros en la formación virtual. Hacemos uso de nuevas tecnologías para llegar con la formación a la medida que se requiere en la región y el país. Somos una entidad que cree en la gente, que se debe a ella, por lo que apoyamos y apalancamos el talento y tenacidad de los nuestros. Somos compromiso y responsabilidad social. Propendemos por el bienestar de todos y adelantamos nuestra labor misional garantizando la inclusión social. Somos una entidad que llega con su labor a todos los rincones del país, beneficiando y atendiendo a cada región en atención a sus necesidades. Somos concertación y diálogo social para el desarrollo y la competitividad del país. Somos Colombia en el mundo. Garantizamos la movilidad internacional de nuestra gente, midiéndonos con los mejores. Somos el SENA de clase mundial. Somos el SENA de clase mundial.